Pestañitas, ¿no? Si no quieres seguir donde se llevo. Si, si. Convoquemos ahora. Esto va a hacer un pepito. No, no voy a caer. Si es el vagón de hacia. Disparale, David. Nos sigue. Estrellado. Falta, falta. ¡Oh, me ha pillado! ¡Hijoputa! Uno menos, uno menos. Al otro, atento al otro. Mátalo, mátalo, mátalo. Ahí, atento al otro. Está muerto, está muerto. Si, si, si. Hijo puta, me tenía que haber tapado con el coche. Te va, te va, te va. ¡Ah, lo mato! Ahí me ha trepeado el coche de al lado. ¡Jajaja!